Los cuerpos de seguridad pública del Istmo de Tehuantepec se han visto rebasados ante la ola de saltos que se desataron al iniciar el año, ya que en tan solo una semana se han registrado dos robos, el primero de ellos a una institución bancaria y el segundo a una gasolinera. Debido al abandono que sufren los empresarios de la región del Istmo, derivado de los múltiples problemas sociales, el sector empresarial pide a la Secretaría de Economía dirigir sus programas de capacitación y financiamiento a las micro y medianas empresas para fortalecer la economía de la región. Debido a las bajas temperaturas que se han presentado en los últimos días en la zona de la Mixteca, en la comunidad El Vergel, ve si le siente la ciudad de Tlaxiaco, se han presenciado las primeras heladas, con temperaturas de hasta menos 2.4 grados centígrados. Camiones de pasaje de las líneas Sur, Transísmica y Maranto aumentaron sus tarifas en 5 pesos en los viajes de Matías Romero, Salina Cruz y Juchitán, debido al alza en el precio de los combustibles. Otras empresas como Autotransportes Ximeños, Omiza y Rancho Cubiña aumentaron su tarifa de 8 a 10 pesos en las paradas mínimas. Seis mujeres indígenas gobernarán por primera vez igual número de municipios en el Istmo de Tehuantepec. Cinco de ellas obtuvieron su triunfo el pasado 5 de junio por medio del sistema de partidos políticos. Solo una de ellas ganó las elecciones por medio del sistema normativo internos, mejor conocido como Usos y Costumbres. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!